Muy buenas a todos, bienvenidos a nilmoto.com. Sabemos que elegir cúpula es algo realmente difícil porque hay muchas variables y muchas opciones. Así que hoy vamos a analizar uno de los que más dudas generan. ¿En qué color me compro mi cúpula o parabrisas de moto? Bien, pues te lo contamos después de la intro. Bien, pues una vez que hayamos elegido la cúpula que queremos, en función de nuestras necesidades, si queréis sobre eso también podemos hablar en otro vídeo, sobre la altura de las cúpulas adecuada, los deflectores, si hacen, no hacen. Bueno, hay mucho tema para hablar sobre esto, así que si este vídeo os gusta, apoyadlo con un like para que podamos contaros más cosas sobre cúpulas o parabrisas. Pero bueno, una de las dudas que más nos llega es en qué color me la cojo. Transparente, ahumado claro, ahumado oscuro, negro, completa, ¿no? Tenéis siempre esa duda final. Y es entendible, porque si no las tienes delante a veces es difícil elegir. Por eso en este vídeo os vamos a hacer una representación de cómo son cada una y os vamos a dar unas recomendaciones de en qué uso creemos que debéis usarlas. Aquí tenemos cuatro variantes, dos son de la marca WRS italiana y dos son de la marca Puch. Estas dos son para una BMW 850GS y estas dos son para una Yamaha MT-07. Como veis hay diferencias de tamaño y os hemos querido hacer esta representación porque el tamaño, amigos, aquí sí importa para elegir el color. Bien, vamos a empezar por la transparente. Como podéis ver, esta es la más recomendable si la cúpula va a ser alta y tenéis que ver a través de ella, ¿no? Para todo tipo de motos trail, para scooters, para todas las motos que uséis en el día a día y que realmente queréis una protección muy grande, que las vais a comprar de un tamaño bastante alto, siempre os vamos a recomendar que si tenéis que ver a través de ellas sean transparentes, ¿no? De esta manera os vais a asegurar que siempre vais a ver absolutamente todo y nada se os va a poner en medio y os vais a tropezar con ello. Es verdad que puede ser quizás la más sosa. Cambiarla de origen, que ya normalmente es transparente por otro transparente, puede parecer pues es un poco soso, ¿no? Pero hay veces que tenemos que pensar en la practicidad más que en la estética y este es uno de los casos donde hay que hacerlo. Para continuar, tenemos el ahumado claro. Como veis, se ve bastante a través de ellas. Serían como unas gafas de sol muy claritas, que también lo podemos usar en verano con pleno sol y vamos a ver muy bien a través de ellas, como os digo, un efecto gafa de sol. Pero que si empezáis a conducir de noche, bueno, no os va a ocasionar muchos problemas porque esta es muy clarita, pero puede llegar a ocasionar en momentos puntuales, carreteras secundarias, nada iluminadas, cositas así difíciles, ya puede empezar a causar problemas. Además, si la cúpula, como os digo, es alta y está en nuestra zona de visión completa, ¿no? Pero bueno, sin ninguna duda, creo que este color es uno de los más todoterrenos porque prácticamente se puede usar en todas las circunstancias y ya le damos un toquecito extra de estética a la moto. Como veis, transparenta bastante y se puede ver. Vamos a ver si así lo podéis ver mejor. Será curiosa esta vista, pero bueno, ahí lo tenéis. Bien, y cuando ya hablamos de cúpulas que son un poco más bajas y que no interfieren en nuestra visibilidad como puede ser en motos naked o en motos deportivas o incluso si tenemos una trail pero le queremos poner una cúpula corta, ¿no? Esto sería ahumado oscuro. Como podéis ver, ya se transparenta muy poco tirando a casi nada. Es un aspecto que, como os digo, en motos deportivas le da un toque espectacular y aún así todavía podemos ver un poquito a través de ellas, pero sin ninguna duda no se puede conducir mirando a través de ella, ¿vale? Sirve para un momento puntual en el que en una moto nos hacemos cúpula y miramos a través, pero cuestión de segundos y teniendo muy claro dónde está la curva porque aquí ya empezamos a no ver nada. Mirad, como podéis ver, aquí ya es difícil ver nada. Como os digo, color muy recomendado para cúpulas bajas, para cúpulas que no interfieran en nuestra visibilidad o que simplemente nos interfieran cuando vamos a hacer cúpula en un momento puntual. Y por último, la negra. Cuando decimos negra, es completamente negra. No es ahumada oscura, no es ahumada clara, no se ve absolutamente nada, cero, es opaca 100%. Así que este tipo de color tenéis que cogerlo solo en motos en las que no interfiera nunca en vuestro campo de visión. Ni siquiera serviría si hacéis cúpula en vuestra moto porque es que directamente no vais a ver. Miradlo, es opaco 100%, ¿vale? Aquí no hay trampa ni cartón, no se ve absolutamente nada a través de ello. Entonces, podéis tener un problema si montáis esta cúpula y tenéis que ver a través de ella. Desde luego, estéticamente es de las más bonitas. Como os digo, este tipo de cúpulas oscuras normalmente están destinadas a motos deportivas, a motos naked, a motos donde no interfieran tu visibilidad. Pero también es verdad que hay veces que en motostry se pueden poner cúpulas que son más bajas de lo normal y las podemos poner en un color oscuro. Aquí os dejo una foto de la GS1250 que se acaba de comprar a Loisius. Nos compró una cúpula de esta marca, WRS, que son italianas y la puso en ahumado oscuro, que sería el equivalente a esta. Como veis, a él no le interfiere en su visibilidad así que se puede permitir el lujo de ponerla ahumada oscura o incluso negra completa. Así que, como veis, no hay una ciencia exacta de que esta sea para esta moto, este sea para esta moto sino que a veces dentro de nuestros gustos puede predominar que la estética prevalezca por encima de la protección aerodinámica o que con esa simple protección aerodinámica a nosotros nos sirva. Hay muchas situaciones y muchos gustos. Por eso hay tanta variedad de cúpulas y por eso a veces es tan difícil, porque hay muchas. Pero en esto, como en todo, cada uno tiene sus prioridades. Si queréis de eso ya hablaremos en otro vídeo, como os he dicho al principio. Así que ya sabéis, apoyad este vídeo con un like, suscribiros al canal y si tenéis dudas sobre cúpulas, dejádnoslas abajo en los comentarios y haremos otro vídeo resolviendo todas esas dudas que podáis tener. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!